No estamos bien ahora, eso es la verdad, no estamos bien, estamos viviendo una crisis, no solo una pandemia, estamos viviendo una crisis en el ciclismo. Y no es por la pandemia. Y no es por la pandemia, porque mucha gente a mí me ha dicho, es que el problema fue la pandemia. No, no, ya la venimos arrastrando, ya la venimos arrastrando hace tiempo. Se le juzga al atleta muy fácilmente, pero no se le apoya, o sea, no se le están dando las herramientas para ser juzgado. Es como llevar un, voy a hablar más casero, es como llevar un gallo de pelea a una competencia sin haberlo preparado. O sea, ¿qué espera usted? De volverse sin la plata y sin el gallo, para la casa. Sí, de acuerdo, y es muy complicado porque, bueno, estamos ahora viviendo un tema muy difícil, pero lo más desalentador de todo es que no se está haciendo prácticamente nada por el futuro, por esos jóvenes, por esos que están comenzando en este momento con ese talento, ¿verdad?, que está iniciando en este deporte. Entonces eso, pues es un poco desalentador de cara a los próximos años, ¿verdad? Si entran, a ver, yo les hago una pregunta. Lico ya, no es que va de salida, pero Lico ya es un corredor mucho más hecho, o sea, demasiados años. Tronco ya ha retirado, usted está en plena madurez ciclística, 20, ¿qué?, 26, 17, 28 años. ¿Cuánto tenemos de ausencias de dirigencia federativa, Lico, que usted sienta que realmente tenemos ahí gente que nos pueda respaldar? No sé, le pregunto. ¿O soy yo el equivocado? Porque tal vez hay veces yo mismo digo, suave, voy a poner un freno, porque tal vez hay veces me voy de frente mucho contra la dirigencia y tal vez los ciclistas me pueden decir algo diferente. O sea, no sé, Lico, tenemos dirigencia a la altura del ciclista. Bueno, es que... A la altura de André y de Kevin, de María José, de... No sé, pregunto. Es que, digamos, la dirigencia que había antes, no sé, todo cambió, o sea, ha cambiado mucho las cosas, porque por lo menos antes los federativos o las asociaciones se preocupaban por hacer eventos, hacer carreras, que ahí era donde surgieron muchos de estos corredores, un André, un Kevin Rivera, María José, todavía a ellos les ha tocado duro, porque tampoco han tenido los eventos que nosotros teníamos. Nosotros prácticamente corríamos todos los fines de semana. Claro, también hay que reconocer que Costa Rica cambió. Era más fácil hacer el circuito en Santana 2000, en el 90, Lico, vos lo tenés claro. Sí, pero igual, Steven, si se proponen pueden hacer circuitos. O sea, un domingo, ¿qué es raro un domingo? Es deporte, es recreación. Le voy a decir algo, Lico, y yo lo compro. Perdón, Tronco, y esto se lo digo porque es uno de los principales argumentos de los dirigentes. O sea, no hay cómo hacer carreras, no tenemos permisos, no, es diferente la Costa Rica de hoy. Oye, le voy a sumar algo. Pretextos hay mil, ¿verdad? Para buscar pretextos, Tronco y Steven y Lico, hay mil y más. Yo voy a esto. El querer es poder. A ver, cómo carreras de atletismo, con esa cantidad de atletas, son mil, mil quinientas personas, no sé cuántos, o sea, mil. Y si hacen eventos todos los domingos, hasta dos competencias hay. O sea, el querer es poder. A ver, ellos salen a las seis de la mañana, siete de la mañana, ya están dando el banderazo. El ciclismo usted lo puede hacer en la Avenida Segunda, lo puede hacer en Cartago, lo puede hacer en Heredia, Alajuela, en los centros, un domingo. Los centros, los locales casi nunca están abiertos a esas horas de la mañana. Yo le aseguro que a un alcalde de Alajuela, por decir algo, o de San Ramón, vos que sos de San Ramón, perdón, Joseph, llega donde el alcalde de San Ramón y le dicen, a ver, no vamos a molestar mucho después de las ocho de la mañana, o nueve de la mañana, pero le traemos aquí la prensa, aquí viene algo de prensa, aquí va a salir en Canal 7, va a estar un rato en Teletica Radio, en Monumental, donde vos estuviste el año pasado, Joseph. Yo estoy seguro de que por lo menos te cierran un rato ahí la carretera principal, la que pasa frente a la iglesia de San Ramón. Correcto, y ya pues... Porque es político también. Sí, 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 ya se ha visto. Al menos ese esfuerzo, una iniciativa, alguien que presente el proyecto, pero más bien, ya que se toca el tema de San Ramón, en San Ramón muchas personas han tenido la iniciativa, empresarios y demás personas allegadas al ciclismo, han tenido la iniciativa de llevar la Vuelta a Occidente nuevamente, ¿verdad? Pero tienen el apoyo del alcalde, tienen el apoyo de muchas personas, empresarios, patrocinadores, pero siempre la mayor traba la vienen a encontrar aquí a La Sabana, a La Sabana y que después de los permisos del tránsito, y es un problema que al haber tantas trabas, tanta burocracia, por supuesto que va a desmotivar a cualquiera, ¿verdad? Para los que no se ubican, lo que está en La Sabana es dos cosas, o es Canal 7, el Estadio Nacional o la Federación de Ciclismo, ¿verdad? Sí, tienen dos toques. Entonces, es muy complicado, ¿verdad?, para poder hacer ciclismo de esa manera. Ahora, Tronco, usted que lleva rato, yo siempre he escuchado esta historia a muchas generaciones, ¿no ha faltado también un poco de mano dura por parte del ciclista, de levantarse y decir, señores, o sea, la verdad es que tenemos años en esto, es como, voy a poner el ejemplo de Costa Rica, y no voy a hacer política, muchas de las cosas que han pasado han sido culpa de esta administración, otras las venimos arrastrando de hace 30 o 40 años, si me explico, pero también porque los chicos nos hemos dejado en muchas cosas. ¿No siente usted, Tronco, de que los ciclistas se han dejado mucho, de que los dirigentes no estén a la altura de ustedes? Por conveniencia, creo que el atleta no se involucra tanto en las direcciones, ¿por qué? Pero al final los termina perjudicando. Sí, claro, indirectamente, porque cada equipo independientemente tiene como un representante. Ok, ¿qué pasa? Es mi punto de vista. Vieras cómo se me ha acercado a mí gente y me ha comentado que le gustaría estar dentro de la federación. Gente nueva, gente con ideas frescas, gente con unos proyectos, aunque hay tanto vehículo ahora, pero seguimos patinando en el mismo charco. ¿Ustedes tienen la misma percepción, Lico, de que salen unos y entran otros? O sea, pero que el reciclaje de apellidos es exactamente el mismo. Pues ya tenemos años de eso, ¿verdad? Y no tenemos mayor avance, es que nos hemos quedado ahí y nos hemos quedado ahí. Entonces luego vemos los resultados y muy fácil, toda la gente critica. Ahora, bueno, fueron al mundial, lógico, el resultado, era lógico, ya lo habíamos hablado antes. Si las alcanzaban, bueno, si terminaban, pero no había para terminar. Eso es como estar, yo solo he dicho, eso es como estar en el mismo charco, en primera y meterle segunda y meterle tercera. ¿Y la llanta patina? Es el otro cambio, pero en el mismo charco. O sea, ¿sí me entienden? Hay que sacar eso de ahí y traer gente nueva, gente con nuevas ideas frescas.